Luego de que la noticia del embarazo de Chris Mijare, quien es esposa del comunicador Brea Frank, quedara en evidencia durante una entrevista con la influencer Yaline Lamaspirar, la pareja decidió confirmar que esperan su primer hijo. Mijare, quien es de origen venezolano, confirmó este viernes en una fotografía tocando su vientre, en la cual claramente se demuestra que se encuentra en una etapa gestacional bien avanzada. Fue este día de junio del año 2023 cuando la joven fue vista por primera vez públicamente junto al comunicador con quien en ese entonces disfrutaban del concierto del artista puertorriqueño, el Arcángel, en el Estadio Olímpico. Yaline Lamaspirar delató de esta forma que vamos a escuchar a continuación lo que ella le dice a Brea Frank. Sus palabras fueron, tú sabes que en el mundo las mujeres se embarazan mucho como la tuya. Le mandé los productos, reveló Yaline, los productos de su hija, Cataleya. Ella dice que va a ser Pampers, jabón íntimo. Ella hizo para ella, pero de la marca de la niña son jaboncito para bebé, Pampers, entre otras cosas. Y vamos a escuchar a continuación el cortecito donde Yaline Lamaspirar delata a la esposa de Brea Frank. Al parecer no querían publicarlo, pero debido a que Yaline Lamaspirar los reveló sin querer en la entrevista, ella tuvo que hacer. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video. Le mandé su producto ahí, tú sabes. Como debe ser. Y nada, me sentí muy feliz.